El diputado federal de IPAN, Ernesto Rufaupel, sentenció que no reconocerá a Marco Cortés, pues acusó que representa los intereses de los analistas y los del PRIAN de Héctor Larios, así como que respaldará a Manuel Gómez Morín en su trayectoria como candidato a presidir al albiceleste. En conferencia de prensa, Rufaupel aprovechó para felicitar a Gómez Morín por haber alcanzado las firmas necesarias, pues señaló representa los valores y la búsqueda de la reinstitucionalización de este partido político, ideales que compartieron desde que comenzaron con las denuncias ante el Comité Ejecutivo Nacional, CEN, y la Comisión Organizadora de la Elección Nacional, con ESEN. No voy a reconocer a Marco Cortés, como puedes trabajar con alguien que ya sabes que estuvo en procesos de corrupción, refirió Rufaupel. Por su parte, dijo que no ve con buena cara el proceso que está en curso por la renovación de la dirigencia nacional albiceleste, el cual reiteró apoyo a su candidato oficial, Marco Cortés. El león siempre se mantiene de la misma condición, eso no cambia. El mal pan es el que está instalado apoyando a Marco Cortés. Nosotros no queremos juzgarnos de hacer el buen pan, pero al menos queremos que la vigencia de los estatutos, y la institucionalidad sea lo que rija al partido, no las mañosadas, añadió el legislador panista. Finalmente, adelantó que en breve Manuel Gómez Morín estará arropado por él, y José Luis Espinosa Piña porque habían pactado que, cualquiera de los tres que consiguiera los apoyos necesarios, tendría el apoyo de los otros.